El gobierno de Nicaragua y la empresa Yutong firmaron un convenio que permitirá adquirir 500 unidades de buses procedentes de la República Popular China. El representante de Yutong, Ariel Meng, agradeció la confianza del gobierno de Nicaragua de firmar el convenio de compra. Tenemos el gran honor de ser el proveedor y socio de autobuses seleccionados por la República de Nicaragua. Muchas gracias por la confianza del gobierno. Es una decisión que tiene su objetivo de mejorar la movilidad y dar más beneficios al público y también mejorar el índice de felicidad de todas las personas. Esto muestra la gran importancia y atención del gobierno a todas las personas y también muestra nuestra responsabilidad y misión de Yutong como el mayor proveedor de autobuses del mundo. Estamos siempre dedicados a ofrecer mejor producto y servicio a todos nuestros clientes y siempre dando mejor beneficio a todas las personas. Con respecto al producto, siempre aplicamos la técnica y tecnología más avanzada para garantizar la confiabilidad y durabilidad del producto y mejor comodidad y seguridad a los pasajeros. El tema del servicio también es lo más importante para un largo plazo de nuestra marca en cada mercado. Entonces, vamos junto con el gobierno, con los operadores, las cooperativas a crear un sistema de servicio y repuesto completo y adecuado para atender lo más pronto posible cualquier necesidad de pospenda. Mejor gobierno, mejor autobuses y mejor vida para todos. El convenio fue suscrito por el viceministro de Irtragma, Amaru Ramírez y Ariel Meng, en representación de la empresa china. En la firma del convenio estuvo presente Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.